Ría Lagartos, santuario costero de Yucatán. Son pocos los poblados en la costa norte de la península yucateca, pero la mayoría de ellos comparten características comunes. Un ambiente de gran tranquilidad, casi de somnolencia. Playas de adenas blancas, planas y casi cegadoras hacia el mediodía. Un agua clarísima de tonos verde y turqueza. Lanchas de pescadores que permanecen varadas en la orilla de un mar sin olas. Y sobre todo, una sensación de total quietud. No hay montañas, ni rompientes, ni altos peñascos. Tampoco hay grandes árboles ni elevados edificios. Solo una simple línea horizontal, una división primordial, que parece separar el cielo de la tierra. ¡Bola! 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 El estero propiamente dicho, formado por canales y claros en el manglar, es una de las áreas faunísticamente más ricas de la costa. Aquí acuden lo mismo peces y aves en gran cantidad. Los esteros se van asolvando de manera natural conforme avanza la colonización de los mangles, mientras los árboles jóvenes se internan en el mar, las partes antiguas se secan y dejan como recuerdo un bosque de ramas retorcidas. El frío de Calus El frío de Calus El frío de Calus La suave frontera entre el mar y la tierra firme, poblada de pantanos, salinas, mares someros y bajos arenosos, desalentó la creación de asentamientos humanos en la costa de Yucatán. Por otro lado, esta zona se convirtió en refugio para una gran cantidad de especies. Ahora protegidas en varias reservas naturales. En la tranquilidad de los mares y la suavidad de la tierra, hay cerca de 5.000 kilómetros cuadrados de reservas naturales, donde se acomodan vastos arrecifes de coral, enormes colonias de flamencos, pequeñas áreas selváticas y alargadas lagunas, donde se crían camarones, moluscos, peces y aves marinas. Una de las aves más extrañas del mundo es el flamenco, del cual existen al menos cinco especies que habitan lo mismo en los lagos salados del centro de África, en los altos de los Andes o en las costas del Caribe y el Mediterráneo. La especie mayor del flamenco es el rosado, que llega a medir 1.20 metros de altura y forma colonias de miles de individuos en las Islas Bahamas y en la península de Yucatán. En estas colonias de flamencos hacen sus nidos amontonando arena, conchas y lodo hasta formar un pequeño cono de 50 centímetros de altura. Sobre este cono depositan un único huevo a principios del mes de mayo. La incubación dura un mes, al cabo del cual nace un polluelo cubierto de un plumón gris y es alimentado por sus padres hasta que aprende a volar tres meses después. A finales de octubre los flamencos de ría lagartos se dispersan por otras regiones de Yucatán donde pasan el invierno. El proceso se repite cada estación a lo largo de la larga vida del flamenco, pues puede llegar a vivir 70 años alimentándose solamente con pequeños animales y plantas, que son los que le dan su intenso color rosado. Estas aves viven en ambientes hipersalinos, alejados de otros competidores naturales. Han logrado sobrevivir desde la época de los dinosaurios, pero sus hábitos alimentarios de crianza tan especializados lo colocan en una situación muy frágil y ahora solo la vigilancia y constante protección del hombre puede salvarlos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Una de las aves más extrañas del mundo es el flamenco del cual existen al menos 5 especies que habitan lo mismo en los lagos salados del centro de África, en los altos de los Andes o en las costas del Caribe y el Mediterráneo. La especie mayor del flamenco es el rosado que llega a medir 1.20 metros de altura y forma colonias de miles de individuos en las Islas Bahamas y en la península de Yucatán. En estas colonias de flamencos hacen sus nidos amontonando arena, conchas y lodo hasta formar un pequeño cono de 50 centímetros de altura. Sobre este cono depositan un único huevo a principios del mes de mayo. La incubación dura un mes, al cabo del cual nace un polluelo cubierto de un plumón gris y es alimentado por sus padres hasta que aprende a volar tres meses después. A finales de octubre los flamencos de ría Lagartos se dispersan por otras regiones de Yucatán donde pasan el invierno. El proceso se repite cada estación a lo largo de la larga vida del flamenco pues puede llegar a vivir 70 años alimentándose solamente con pequeños animales y plantas que son los que le dan su intenso color rosado. Estas aves viven en ambientes hipersalinos, alejados de otros competidores naturales. ¡Añil! Yo se fui chiche Yo se fui chiche Yo se fui chiche Yo se fui chiche Yo se fue chiche Yo se fui también Chichcan si no El indio llora, llanto de ayer, el indio llora, y un calpete. Por eso llanto, por los senos, por eso llanto, y no se ve, porque yo vivo, y mi amor, que el tiempo detrás, ya muy dulce, muy dulce, muy dulce, muy dulce, y no se ve, porque yo vivo, y mi amor, y mi amor, y mi amor, y mi amor. La flor que vada, esta aventura, luna de sangre, muerde la tierra, la santa tierra, y mi amor, y mi amor, y mi amor, y mi amor, la santa tierra, y mi amor, 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 y mi amor La flor temada, esta aventura, luna de sangre, muerde la tierra, la santa tierra, pensaba tú. Y Salvador, y Salvador, la santa tierra, pensaba tú. Yo calpite, yo calpite, todo se fue, todo acabó. Y Salvador, y Salvador, la santa tierra, pensaba tú. El estero propiamente dicho, formado por canales y claros en el manglar, es una de las áreas faunísticamente más ricas de la costa. Aquí acuden, lo mismo, peces y aves en gran cantidad. Los esteros se van asolvando de manera natural, conforme avanza la colonización de los mangles. Mientras los árboles jóvenes se internan en el mar, las partes antiguas se secan y dejan como recuerdo un bosque de ramas retorcidas. El viaje de ramas retorcidas. ¡Gracias por ver el video!